pero a los 17 años ya empecé a jugar y a entrenar con el primer equipo y creo que la mayoría de mis compañeros en la sub-20 fue parecido y eso nos sirvió. Tú hablabas hace poquito de José Zulantay. Independiente de lo que tú recién mencionabas, de que hizo, probó a un montón de jugadores, ¿en dónde crees que radica la importancia de él con respecto a ese equipo ya armado y lo que hicieron en el Mundial? En el Sudamericano y después en el Mundial. Mira, yo creo que don José al final era como un papá para nosotros, por su personalidad. Entonces, es importante la autoridad que marcaba él sobre nosotros, que igual éramos cabros chicos, entonces de repente le falta madurez, es medio desordenado, pero él se encargaba de ponernos los puntos sobre la I, como se dice, y además que le gustaba mucho entrenar. Entrenábamos mucho y nos obligaba a dar el 100% más. ¿Cómo fue ese manejo de ese camarín también? Porque me imagino que, tú decías, había una muy buena personalidad también, pero eran todos muy buenos futbolistas. La defensa estaba Estú, Suárez, Hans Martínez, más arriba estaba Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Matías Vidangosi. O sea, futbolistas que a lo mejor uno ve en distintas camadas que ve cuenta 2-3. Acá eran 15 jugadores muy buenos, de un nivel muy parejo. ¿Cómo fue ese manejo de ese camarín? Y si no, no empezaron a surgir las luchas de egos también, porque siendo más chicos, siendo más recién iniciándose en el fútbol, hay muchos que quieren sobresalir y de repente dejar de lado la parte grupal, pero parece que ahí también influyó mucho lo que dices tú, el carácter de José Zulantay y cómo lo fue amoldando a ustedes. Sí, mira, conflicto de egos entre compañeros no tuvimos, no tuvimos nunca, porque en verdad nos llevábamos súper bien todo el grupo. Y con el tema egos, por la actualidad que tenían algunos, sí, ahí había que lidiar con eso José Zulantay. Pero yo creo que se manejó bien. Y por otro lado, como te decías, éramos cabros con personalidad, pero en verdad bien sanos y éramos muy unidos. O sea, ¿no hubo nadie que en algún minuto se saliera como del buque, por así decirlo, y que hubiera que llamarlo al orden o en el camarín o Zulantay? No había algún conflicto pequeño, pero nada para poner a catástrofe. Lo llamaron al rincón, lo retaron bien retado y a seguir en el camino. Un par de cachamales y listo. Oye, y en ese sintiónico, Zulantay es un técnico que como tú bien dijiste, igual destaca bastante por su personalidad, es un poco sin filtro, se han mandado muy buenas declaraciones después de todo este tiempo. ¿Qué reto o qué situación estuviste que algún compañero, no sé si se le suplegó, tiró una talla silicada, no sé, tiró un jamón en el hotel o cualquier cosa que pasa en las concentraciones que tú dijiste, chuta, a este le va a llegar un buen reto de Zulantay. No, una vez nos llegó un reto al grupo completo porque nos portábamos, nos portábamos mal en un hotel y al otro día en el entrenamiento nos le dan todas chuchadas como se dice. Pero yo me acuerdo que dijo que tenía una manga de delincuentes juveniles que no éramos jugadores de fútbol. Eso fue en el mundial, ¿no? No puedo decir cuándo fue, pero nos retó una gran idea. Nos retamos. Nico, ¿qué te pasa hoy día? Bueno, ya han pasado un montón de años y en realidad ya esto viene desde hace rato, el gran nivel de estos jugadores ya se viene manteniendo desde hace rato. Pero, ¿qué te pasa hoy día de ver a los que fueron tus compañeros, los que jugaste de igual a igual, hoy día algunos han comprado en los mejores clubes del mundo? ¿Cómo lo ves hoy día? A mí me pone contento verlo ahí. No podría decir que tengo una envidia sana porque la envidia nunca es buena. Pero me hubiese gustado estar ahí a mí, pero me alegra que ellos hayan llegado donde están y yo creo que en la sub-20 ya demostraban que podían llegar donde están hoy en día. En ese tiempo cualquiera de ustedes se imagina, bueno, me imagino que siempre uno se imagina llegar a lo más alto, pero que fuera real, tú decías ahí, no sé, viendo por ejemplo a Alexi o a Arturo Vidal, este va a llegar, de verdad va a llegar lejos. Sí, es que, bueno, Arturo con Alexi ya, Arturo después del Mundial ya se tenía que ir al Leverkusen, Alexi venía a River Plate y tenía que volver a Odinese, Vidangosi lo compraron, fue el primero que compraron en el Subamericano, el Villarreal y la, yo recuerdo que en el Mundial Sub-17 que jugó él o el Subamericano Sub-17 que jugó salió elegido el mejor central del torneo, entonces esos son parámetros que te van marcando que estos jugadores van a van a llegar a competir a un nivel alto. Claro. Estamos recordando lo del Mundial del Sub-20 de Chile ganaba 2007 donde 13 años atrás Chile logró el tercer lugar. Recordemos que por ejemplo un día como mañana nos vamos a adelantar Chile le gana 4-0 a Nigeria. Vivió una tremenda campaña a Chile que le hicieron solo tres goles durante ese Mundial. Bueno, Nico fue parte de esa defensa con Suárez, con Hans Martínez que eran prácticamente imbatibles, con un Christopher Toceli que también marcó un récord de imbatibilidad. pero a mí me gustaría recordar lo que fue la semifinal con Argentina que fue el partido donde marcó un quiebre y que yo siento que a partir de ahí también hubo un crecimiento y una enseñanza para lo que vino después, que vinieron las Copas de América, vinieron los títulos, porque esa vez se dio un Chile, podemos decir, los medios descontrolados, no sé, entró pasado revoluciones y dejó, echó a perder toda la buena campaña que había hecho y se desperdició en pocos minutos y con Argentina quedó perdiendo esa semifinal y después obteniendo el tercer lugar, pero se alejó del objetivo principal que ustedes desde un principio decían que iban a ganar el Mundial. Sí, coincido totalmente con lo que dices tú, el planteamiento que le dimos a ese partido no fue el que veníamos teniendo en los partidos anteriores, salimos a querer ganar el partido de guapo, yo creo que inconscientemente porque no es una cosa que hablamos en el camarín y dijimos vamos a ir con todo a pegarle esto y que nos sientan, no, para nada y tampoco algo que nos dijo Zulantay, pero un poco yo creo que los nervios y todo nos pasaron la cuenta y nos llevó a enfrentar el partido de esa manera, pero como decís tú también, creo que fue una enseñanza para todos y bueno, los que en el futuro estuvieron presentes en la selección adulta en las Copas de América o en clasificatorias para el Mundial aprendieron cómo había que jugarle a este tipo de equipo y le ganaron. Y en ese sentido, Nico, ¿cómo fue para ti ver la Copa América que finalmente, no sé, me imagino que ha sido especial, como tu ex compañero, como revivir un poco el Mundial de Canadá, obviamente con otras selecciones y todo, pero en el fondo tus compañeros, más encima una copa que fue acá, entonces, ¿qué significó para ti ese campeonato? Yo creo que ahí me lo pasa a ser como un chileno más, un hincha más y de nuestra selección y bueno, más aún habiendo sido compañero de varios de ellos, entonces, como te dije antes, al final uno lo único que quiere es que tu amigo o tu ex compañero les vaya bien y más aún jugando por el país, por nuestro país. ¿Pero esperaste que les fuera tan bien? O sea, ¿lo esperabas? Porque obviamente con los partidos ya... La verdad no, porque después del incidente que tuvo el Arturo yo pensé que ahí se derrumbaba todo, pero bueno, lo sacaron adelante como lo hacen siempre estos cabros con apura personalidad y el buen fútbol. Oye Nico, hace poco hablaban del partido con Argentina. Después de ese partido con Argentina vino este episodio de la pelea con la policía. ¿Qué recuerdos tenéis de ese episodio? Mira, yo me salvé porque me tocó ir al Dobbin. Entonces con Alexis y nos demoramos y después de Guatón me salvé también porque yo iba a salir y tenía hambre y me dió buena vuelta y había un refrigerador de estos de Coca-Cola y estaba lleno de sándwich y me volví a comer y me volví a comer y cuando quise salir una policía me pone la mano hacia el pecho y me dice no, entro. Y ahí empezaron a pasar a mis compañeros todos ensangrentados y no entendíamos nada. Y después el Alexis estaba lesionado de la clavícula y se las quiso dar de salvador de los demás y se arrancó por una puerta trasera que tenía el camarín y lo agarraron los policías canadienses y lo esposaron entonces le dieron vuelta el hombro yo creo no me acuerdo pero yo creo que lo lesionaron de vuelta. Un poquito más. Al final de Héroe Avillano. Claro. Oye, ¿qué te pareció a ti la actuación de la policía en ese momento que fue muy severa con ustedes? Usted es futbolista deportista aparte de una delegación supuestamente el conflicto se inicia por una disputa entre ambos equipos pero la policía se ensañó con los chilenos los golpeó Isaías Peralta recibió una descarga eléctrica quedaron varios machucados Gary Medel el mismo Alexis que dice tú bueno todos recibieron golpes ahí también en esa situación pero ¿qué te parece la actuación de la policía? Y si temieron ustedes también que eso los pudiera perjudicar en el futuro de la selección pensando que en esa misma época se dio el puertordazo en la selección adulta y varios quedaron castigados por mucho tiempo de la selección Sí, mira el conflicto partió porque está a la salida del estadio estaban los dos buses uno tras del otro y el de más adelante era el de Chile entonces salía y tenía que pasar por el de Argentina y iba pasando Arturo con Isaías y el tercer el Arturo había peleado todo el partido con los argentinos entonces el tercer arquero le tiró una pachotada o se le tiró como que ahí quedaste algo así y el Arturo se calentó y se empezaron a empujar y dicen que mis compañeros que automáticamente la policía se les fue encima y bueno al Arturo le pegaron palo y al Isaías le tiraron esta pistola que supo una lanceta una descarga eléctrica nosotros en ese momento no entendíamos nada que por por una peleita unos empujones reaccionar así porque uno está acostumbrado a que te separen hoy en día siendo más grande y viendo cómo actúa la policía en otros países no sé lo podría entender un poco más pero creo que fue fue exagerado no sé uno ve en Estados Unidos por ejemplo tú podés protestar gritar lo que queráis pero si rompes algo la policía al tiro reacciona pero en ese momento no entendíamos y con respecto a quedar fuera de la selección por lo que había pasado en Venezuela nunca pensamos eso porque al final los dirigentes que estaban ahí se dieron cuenta de lo que había pasado entonces no lo habíamos generado nosotros pero fue complicado porque hubo vidrios quebrados creo que hubo gas lacrimógeno también dentro del bus no lo pasaron bien ustedes y me imagino también que después con las autoridades de la FIFA los dirigentes también se tienen que haber visto medios complicados ustedes ahí sí es que mis compañeros en un momento como que se se fueron a esconder al bus y la policía les tiró una una lacrimógena para adentro entonces quedaron encerrados con la lacrimógena por eso ellos rompieron los vidrios porque se estaban ahogando y con respecto a lo de la FIFA sí tuvimos un par de comentarios después llegando a Chile incluso no nos querían pagar los premios pero al final bueno hubo negociaciones de la NFP con la FIFA Chile con Canadá y al final se arregló todo Nico y con ese obviamente te quedas con el si te preguntara por tu mejor momento del mundial te quedas con el tercer lugar lógicamente pero pero algún momento así como divertido o como algún momento como más anecdótico como no tan futbolístico porque me imagino son todos son todos bien bicharacheros digamos bueno salvo Jancito que es tan serio pero pero qué qué anécdota o qué momento gracioso te acuerdas o de alguna anécdota en el fondo con los jugadores así imagínate estuvimos como un mes y medio juntos porque por eso cualín si molestaban no sé cualín que haya tenido un sobrenombre tú compartías piezas con Grondona o no con Grondona y teníamos pegada la pieza con Isla y Alexis y justo había una puerta entonces esa puerta estaba siempre abierta ahí hacían coreografía de ActiBoy también o no 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 pero teníamos harto tiempo para para tirar la talla porque allá era verano y y habían como 40 45 grados en el día entonces podíamos entrenar recién como a las 8 de la noche entonces el almuerzo era obligatorio pero el desayuno no y el almuerzo era a la 1 poníamos la alarma a las 12.50 a las 12.55 después almorzábamos y nos daban tiempo a veces nos dejaban salir a caminar y estábamos cerca del centro por lo general íbamos a un mall que estaba con el Eton Center y ahí te compras tus cosas pero sí y después creo que salió en la tele un día jugó el cuerpo técnico contra los periodistas y nosotros lo hicimos de periodistas creo que eso fue como el día más más chistoso compartieron un mes y medio donde pasó de todo por supuesto pero es verdad que compartí pieza con Carmona y pediste cambio porque te tenía chato es verdad lo conté el otro día en el CF y yo creo que Carlitos se enteró ese día porque nunca le conté que Carlitos está enamorado y yo compartí pieza con él todo el sudamericano y después todo antes del mundial tuvimos una gira a Corea del sur y ahí había cambio de hora entonces de repente eran las 5 de la mañana yo tratando de dormir de acostumbrarme y sonaban las teclas del computador porque el hombre estaba chateando con la polola y eso fue durante durante harto tiempo y y ahí cuando nos fuimos al mundial yo moví un poco los hilos y nos cambiaron y yo le dije no sé lo que pasó no sé por qué nos cambiaron es culpa de su lantai es que a mí me gustaba dormir en las concentraciones y cualquier ruido me despierta entonces imagínate en ese momento los computadores no eran como ahora las teclas sonaban con todo como me quiere ir claro a tal cual oye pero el tanque buen compañero de concentración o al final igual te arrepentiste no bien bien hasta el día de hoy somos amigos una gran persona y lo pasamos súper bien lo pasamos súper bien estábamos todo el día juntos ahí los dos poroleando también y ahí nos tratábamos de arreglar el mundo juntos había que matar el tiempo ahí sí chiquillos voy a tirar la primera sección primera sección del programa esto se llama mito o realidad primera pregunta esto es el mito o realidad el duelo del tercer lugar con Austria es verdad Nicolás Rondo que lo jugaron pasado a pebre y empanada en realidad ¿sí? en realidad esto fue jugamos un domingo a las 12 y el sábado el día anterior en la noche nos fueron a ver la comunidad chilena que está en Toronto y llegaron con empanadas de pinos o vaipillas pebre pan amasado le hicieron una fonda en la concentración nosotros figurábamos en las piezas a 10 de la noche comiendo pebre cuando se va y pillan menos mal que a ninguno le hizo mal pero lo sintieron los austriacos yo creo que a la hora de marcar tienen que sentir ahí el olor a pebre en la oreja el tufardo fuerte oye después del mundial a ti te tocó volver a la universidad de Chile regresar me gustaría conocer un poquito más de eso ¿cómo fue esa etapa de vuelta a Chile tú sentiste que tenía un lugar ganado en la universidad de Chile sentiste que tenía que seguir peleándola ¿cómo fue esa vuelta? ¿cómo a lo mejor no sé me imagino que el obtener el tercer lugar también te da un poquito de personalidad de crédito a lo mejor frente a tus compañeros frente al técnico y tú también a lo mejor sentiste en algún minuto que eso te iba a dar más opciones para ser titular en el primer equipo de la U sí mira es como cualquier pega yo creo cuando uno va consiguiendo logros como que te va dando un cierto estatus me pasó después del sudamericano yo llevaba ya dos años en el primer equipo y cuando llegué el utilero ya me tenía un puesto en el camarín del primer equipo los otros dos años me tenía que ir al camarín de los juveniles y me pasaba cualquier ropa cuando volví el sudamericano llegué y estaba sorprendido porque ya me pasó al camarín del primer equipo con mi canasta mi ropa y todo y después del mundial reitero sentí que te vas llegando un cierto estatus pero no para nada tenía el puesto asegurado en la U y me pasaba la verdad me pasaba todos los años que partí haciendo el quinto central me la ganaba me la ganaba y tú decías ya ahora estoy ya este año voy a ser el cuarto el tercero y dos extranjeros y vas a ir a ser el quinto pero eso es normal en los equipos grandes y es un desafío de uno para demostrar personalidad y que en verdad puedes jugar en un equipo grande cuando volví al mundial estaba Arturo Salah y yo me reintegré al día siguiente a entrenar y no me dejó me mandó una semana de vacaciones yo no quería pero me mandó una semana de vacaciones y después nada igual que como en la sub-20 había que ganarse el puesto con rendimiento oye Nico y en tu carrera profesional como futbolista fuera de la selección digamos sino que a nivel de clubes ¿cuál es tu tu equipo tu periodo que sientes que fuiste más feliz en todo en lo futbolístico en lo personal como que encontraste un equilibrio que te hizo estar muy contento fue yo creo que fueron los dos años en la U después de del mundial o sea yo me lesioné al año siguiente del del mundial 2007 en agosto del 2008 y de ahí para adelante la verdad que fueron como cuatro cinco operaciones total a la rodilla y ahí empezó como a decaer un poco mi carrera entre entre las lesiones menos oportunidades me contrataban al último y la verdad me costó pero como que el mejor momento a nivel profesional para mí fue 2008 2009 que después de recuperarme fue cuando le hice el gol a la católica que es lo que más recuerda a los hinchas de la U que me lo recalcan siempre y ese mismo torneo salimos campeones con Marcarián después Nico finalmente en el 2015 terminaste optando por el retiro a los 28 años súper joven para un jugador profesional ¿te costó tomar la decisión? ¿cómo fue ese momento? antes de la serena había quedado un año sin jugar pero no por decisión propia sino porque no me contrató nadie entonces ese año estuve trabajando tenía una empresa contratista en la construcción y como que no trabajaba de lunes a lunes no tuve tiempo para 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 sopesar lo que estaba pasando y sí quería volver y tuvo esta posibilidad de volver a la serena porque un amigo me dio la mano estaba de gerente deportivo y yo al final fui por el sueldo mínimo y me tenía que ganar la plata jugando que para mí en ese momento era un desafío y para demostrar que en verdad podía seguir jugando que estaba vigente jugué todo el año pero al final la situación económica que tenía el club nos pagaban los 90 de cada mes no teníamos un lugar fijo para entrenar de repente había había abuelada y como que eso me hizo replantearme todo proyectar mi carrera a lo que yo siempre quise de de salir a jugar al extranjero y todo y en ese momento yo creí que 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 no iba a ser fácil por mi historial de lesiones y todo y prefería cortar joven sin sin familia y emprender en 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 algún otro negocio y si tenía que que cagarla como se dice en buen chileno que fuera que fuera siendo soltero sin sin responsabilidades y y no a los 35 años que que quizá la gente piensa que todos los futbolistas ganan mucha plata porque no todos los futbolistas ganan mucha plata entonces igual veía veía casos de otros compañeros que se retiraban no no tenían mucho ahorro y y sin estudio ni nada al final tenías que poner una escuelita de fútbol que en Chile no es muy rentable entonces la verdad me di toda esa esa paja mental en ese momento y y decidí cortar ahí y empezar pero Nico todo este como como desencanto que te va llevando el fútbol finalmente tiene su origen en en las lesiones porque también hay una una mala operación tuya en el inicio que también hubo quizá no fue el tratamiento adecuado y finalmente también la Universidad de Chile en su minuto también decide prescindir de ti ¿tú crees que a lo mejor hubiera sido necesario un manejo distinto de parte de la Universidad de Chile quizá un poquito más cuidado con alguien formado en el club que era un valor de la Universidad de Chile en ese momento pero que a partir de las lesiones hubo un mal procedimiento no se pudo recuperar bien nunca y después termina sacándote por la puerta del lado ¿crees que faltó un poquito más de cuidado ahí? Sí, bueno yo en ese momento confié en lo que me decía el cuerpo médico y lo que había que hacer después que no me mejoraba empecé a investigar y quizá la operación o sea no quizá la operación que me hicieron en ese momento no estaba comprobado que iba a ser efectiva y conmigo tendrían que haber ido a la segura pero si pudiéramos volver el tiempo atrás yo creo que estaríamos todos en otro lado después con respecto al al trato que me dieron coincido contigo pero al final creo que nunca ha sido de andar llorando ni nada se me cerraron las puertas en ese momento se dijo que yo no yo no me quise quedar pero a mí nunca me ofrecieron nada y en ese momento tuve la opción de ir a River Plate de Argentina y que no va a querer jugar en River Plate de Argentina pero ahí venía volviendo de una segunda operación entonces me querían ver una semana en el entrenamiento que estaba bien y el tercer entrenamiento me rompió el menisco así que de vuelta a Chile y ahí estuve seis meses más parado y me fui a Guachipaló Puta Nico y cómo fue para ti y bueno y me imagino que para tu familia que era un poco tu soporte emocional en ese momento esto como de decir ya vamos me la juego una vez más lesión vamos ahora sí lesión como me imagino porque finalmente al final los papás los hermanos toda la gente cercana sufre un poco con uno además la gente de repente no considera que la carrera del futbolista es sola y que en muchos casos ha alejado su familia entonces cómo tomó tu familia todo esto qué te decían qué te aconsejaban o sea sí o sí le afectó y harto porque era una tras otra pero siempre apoyándome y bueno apoyándome en lo que yo en lo que yo quisiera hacer fueron momentos difíciles también a veces también hay que hacer autocrítica y yo también algunas veces tomé malas decisiones en apurarme en firmar el contrato en otro lado pero hoy 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 recalco que todo eso todas esas malas experiencias que tuve como lo decíamos al principio son enseñanzas y hoy como representante le trato de traspasar las cosas que me pasaron a mí a a los jugadores que represento para que ellos no cometan esos mismos errores y para la vida al final esto te te hace más fuerte creo yo y hoy en día me gusta me gusta me gusta emprender es difícil emprender pero pero soy como medio borderline me gusta caminar por la cornisa así que le pongo el pecho ahí a a los emprendimientos vamos a la segunda sección del programa el barro vamos a la segunda sección y yo de inmediato pido el bar aquí con B corta no vamos a pedir con B larga porque está cerrado pero vamos a pedir el bar aquí Nico tú estabas hablando que estás dedicado a la representación de futbolistas ¿es más fácil ser futbolista o ser representante de jugadores como lo ves tú que has vivido las dos caras de la moneda? yo creo que es más fácil ser representante ¿sí? porque muchos dicen lo contrario que el futbolista vive en una burbuja no se preocupa de ni siquiera pagar cuentas de repente cuando está cuando está en la buena y el agente el representante tiene que ver todos esos detalles que el futbolista no es sí pero el futbolista para llegar a vivir en esa burbuja pues tuvo un proceso bien largo dejó muchas cosas de lado se esforzó más que otro porque yo siempre escucho no sé cuando estoy viendo un partido en el barrio o amateur y te dicen oye mira el 10 ese bueno era mejor que Valdivia y yo digo ya pero ¿y por qué Valdivia está donde está y él no? porque porque uno dejo cosas de lado o otros tienen una mentalidad más fuerte más personalidad y como representante yo no digo que sea fácil pero pero ayudar a alguien a pagar cuentas se aprende lo podemos aprender no sé si no sé si todos pueden ser pueden llegar a ser futbolista profesional o deportista de alto rendimiento igual destaco a otros deportistas porque tengo familiares que juegan rugby en su momento yo antes de 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 entrar al abuelo a los 13 años yo yo estaba en la preselección de oleo entonces todavía he compartido con deportistas de alto rendimiento y y aunque quizás los los no futbolistas se le hace más complicado el éxito económico todo lo que se deja de lado y y y los entrenamientos a los que a los que uno se somete creo que no no son para cualquiera oye y en tu carrera te faltó tener un representante a lo mejor como te estás perfilando tú haber tenido una experiencia futbolística y que sea un guía una orientación en en la carrera del jugador sí yo completamente yo en ese momento era muy era muy reacio a los representantes la verdad porque justamente me tocaba ver cómo hacía el eso a mis compañeros entonces siempre siempre sigo para el hacha entonces me gusta ir contra la corriente pero y siempre tuviste en mente en mente el tema de ser representante y no por ejemplo técnico que es como lo más común en el fondo que los jugadores pasan a ser técnicos y no como tú ¿alquiero pensar en ese representante? sí o sea siempre supe que si seguía ligado al fútbol porque empecé seis meses después de retirarme iba a ser como representante como técnico no la verdad no tengo vocación sí me gustaría hacer el curso pero como que no tengo la vocación para siendo que que toda mi vida fui fui capitán en la U y todo eso entonces igual como que sé liderar grupos no no tengo la vocación de técnico y también porque veía o sea yo creo que ser técnico es más difícil que ser jugador de fútbol de todas maneras porque lidia ahí con los jugadores de fútbol y no y estáis más estáis todo el día ahí en la oficina tenís que tenís que ser medio loco y él sabe para que te vaya bien hay que hay que trabajar hay que trabajar y bastante entonces tú veís como ellos dejan de lado no porque quieran pero al final por un tema de tiempo comparten menos con la familia se pierden se pierden el crecimiento de los hijos algunas veces por eso no me gusta y dirigente menos eso sí que no no teníamos afimidad con el tema de dirigidencial oye Nico yo bueno yo soy re ácida a los representantes la verdad por lo mismo que tú siento que es lógico odio generalizar sobre todo después de haber trabajado en el fútbol porque siento que viví en carne propia que no todos los futbolistas son iguales pero la generalización del representante sobre todo este monopolio y que ahora se apropian de los clubes y cosas que da lo mismo que para mí no están bien pero siento que muchos de los futbolistas que no llegan principalmente el chileno es por falta de cabeza que no quiere decir para la gente que no sean inteligentes sino que de repente porque no tienen herramientas emocionales o no tienen herramientas sociales o no tienen distintos tipos de herramientas se pierden en el camino o les pasan distintas cosas tú como jugador y hoy en día como representante sientes que que eso es que esa es una responsabilidad que deberían asumir los clubes o que los representantes deberían trabajar más la parte psicológica de los jugadores yo creo que una responsabilidad del fútbol de los clubes de la federación de la NFP y de los representantes de todos los que trabajamos en el fútbol y coincido contigo que faltan herramientas y que al final el mercado se preocupa solo de de tener buenos jugadores de fútbol y descuidan un poco a las personas no sé veo yo doy exámenes libres cuarto medio entonces sé lo que es dar exámenes libres y veo que hoy en día los chicos a los 15 años están dando exámenes libres con exámenes libres no aprendí yo creo que ni un 10% de la que uno aprende yendo un año escolar normal después creo herramientas psicológicas todo el rato bueno pero eso eso sí lo lo trabajan con los psicólogos el tema financiero que después la gente dice oye pero cómo se cómo se gasta tanta plata y todo eso pero es que nunca le enseñaron a administrar su plata o las personas que se lo administran también no o no saben o se aprovechan entonces creo que es importante el tema de la persona porque al final con mejor educación haciendo los jugadores mejores personas el rendimiento va a ser va a ser distinto lo veí en el tema en el deporte en Estados Unidos todos los deportistas de estos rendimientos en Estados Unidos pasaron por la universidad de la universidad saltan al profesionalismo no sé yo creo que en Alemania no creo que los jugadores no terminen cuarto medio por lo menos cuarto medio entonces creo que no es tan difícil el tema porque no hay que inventar nada está todo inventado entonces es tan solo copiar las cosas buenas que se hacen en otros lados a mi mover sí estoy de acuerdo de eso yo creo que uno de los casos más que expone lo que estamos hablando es que cuando el chapita fue en seis días se le ocurrió entrar a estudiar era como el bicho raro como casi que oye qué le pasa a este que va a estudiar como y era como es todo lo contrario es como para aplaudirlo como qué buena onda y sobre todo porque en el fondo al final son ejemplos para los más chicos sí sí y creo que no sé si ayer o antes de ayer vi una nota que decía que quería volver a estudiar sí cuando se retire va a seguir estudiando claro él sabe que hay vía después del fútbol y eso es importante yo no es fácil dejar el fútbol porque como lo hablamos el futurista vive en el mundo de BICIPAP y cuando termináis pasáis a vivir al mundo real y es bastante distinto a lo que uno está acostumbrado entonces cuesta la verdad yo esos seis meses que decía que que no sabía qué hacer me la pasaba en la casa no quería acostar no quería salir porque te encontré como en medio de la nada pero ese mundo de BICIPAP que tú dices también a muchos representantes en este caso ahora que tú estás de la realidad representante me imagino que también lo debes ver les conviene tener a los futbolistas así que no estén muy preparados que no mejoren mucho que no crezcan con el tiempo porque es mucho más fácil manejar las carreras de los futbolistas manejar los dineros me imagino que eso es algo que tú también te quieres diferenciar del resto de los agentes que hay en estos momentos en el mercado sí o sea al que le conviene que sean así es porque es ventajero pero no la verdad que no es por vender humo creo que mis papás me me traspasaron grandes valores y valor para la redundancia valoro mucho mi carrera como futbolista y todo lo que viví y me encantaría poder poder ser parte de un cambio sé que es difícil pero bueno hay que aportar cada uno con su granito de arena y de a poco se irán sumando más personas que tengan la misma mentalidad y poder profesionalizar más esto porque creo que eso es un poco también una palabra clave el rubro es muy poco profesional Nico evidentemente el tema de ser representante es un tema que tiene que tiene cosas muy difíciles y por ejemplo y te quiero llevar al caso de tú tienes dentro de tu cartera si se puede llamar a Pablo Moche ¿cómo has afrontado el caso de Pablo Moche desde el punto de vista del tema del seguro se sentía darle pagana riendo ¿cómo lo has visto como representante? ya sabés que con Pablo es como súper fácil de trabajar y aprendió harto porque además tenemos la misma entonces nos hemos hecho bien amigos y Pablo es súper profesional está pensando todo el día en fútbol tiene entrenador personal cuando tiene dolores va todas las tardes a Mets a atenderse con el kinesiólogo y es como lo que digo yo es como lo que me gustaría que fueran todos los jugadores con el tema de lo que está pasando bueno ahí claramente no está cómodo y hemos tratado de solucionar el tema pero no no ha llegado a buen puerto él está tranquilo está tranquilo le encanta Chile le encanta le encanta Colo Colo así que vamos a ver qué pasa ahora que vuelve el fútbol pues yo creo que que las penas del fútbol se pasan con fútbol capaz que cinco fechas en cinco fechas más estemos hablando de que lo van a renovar de que se arregló todo y que va a seguir dos años más acá esto va cambiando va cambiando hay que entender también estamos en medio de una pandemia que en la cual hay una crisis económica a nivel mundial entonces también creo que no se vienen momentos fáciles momentos fáciles pero pero hay que ponerle el pecho y y sacar esto adelante entre todos pero le sorprendió la actitud de la le sorprendió la actitud de la dirigencia de Blanco y Negro que en este caso con Pablo Moche también con Nicolás Vlandi que no ingresan en esta ley de protección al empleo no reciben dinero por el seguro de cesantía y el mismo caso de Moche que el otro día lo supimos que ni siquiera le pagaban el arriendo entonces tienen en medio ahí en el limbo por así decirlo Pablo Moche termina contrato a fin de año puede estar muy cómodo en Chile pero me imagino que también esas situaciones pueden incomodarlo y a lo mejor empujarlo a una salida a fin de año también sí obviamente no es lo óptimo y claramente el Pablo no está contento pero todavía queda por conversar y yo creo que se va a llegar a buen puerto o sea no creo que la solución se va a seguir peleando yo creo que vamos todo esto se va a solucionar a medida que vaya volviendo la normalidad oye Nico y hablando de normalidad hay alguien que te está saludando en nuestra transmisión Emilio Elzoro Hernández que te dice grande Nicolás un tremendo profesional y un amigo que me regaló el fútbol el mejor en estos dos momentos de las redes sociales Sí el Emilio tiene tres años más que yo pero cuando yo empecé a jugar a los 16 años por la tercera edición de la U él estaba ahí y nos hicimos grandes amigos muy buenos amigos así que hasta el día de hoy no nos vemos mucho por temas laborales de ambos pero siempre estamos conversando y siempre preocupados de la actualidad de cada uno porque en verdad nos creemos mucho y yo creo que es una relación de amistad que va a durar para siempre Aprovechemos entonces perdón aprovechemos de dejarlo invitado entonces a Emilio Hernández para que lo vamos a tener ahí en algún próximo capítulo del show de prensa se va a contar pero el otro día estaba cantando en Nexo así que ¿cómo no va a venir acá? ¿Cómo no va a venir a hablar? ¿Cómo no va a venir a hablar de fútbol si ya fue a cantar? Lo esperábamos entonces a Emilio Hernández ¿Sabéis cómo lo podemos convencer con el partido que hay este fin de semana y si se ganan las luquitas con el dato que le vamos a dar ahora capaz que lo convenzamos y quiera conversar con nosotros o no chiquillos porque hay expertos para este fin de semana Sí y no solo para este fin de semana este jueves también hay un partidazo el Arsenal se enfrenta al Liverpool el campeón de la Premier League el Arsenal recibe al campeón de la Premier League el Liverpool juega en este jueves 15 de julio a partir de las 3 y cuarto de la tarde y como siempre Polla lo trae como partido único porque es un partidazo que va a sorprender aquí a todos los hinchas y les cuento que Arsenal paga 2.95 el empate paga 3.0 y el triunfo del Liverpool paga 1.60 yo no era la segura esta semana la semana pasada me fue bien con eso gané me hice mis luquitas ahí gracias a expertos así que le voy a poner 10 luquitas al empate y la próxima semana voy a estar contándoles que me gané 30.000 pesos ¿ustedes aquí le dan mane Nico Arsenal o Liverpool para esta fecha de la Premier League? no ya me la jugué con el Arsenal y no me fue tan bien así que si ¿fue a David Luiz o no? ¿ah? ¿fue a David Luiz porque se viene mandando? si juega a David Luiz hay que apostarle al Liverpool al Liverpool seguro sí seguro al Liverpool no yo creo que va a ganar el Liverpool pero también me la puedo jugar por el empate guaja porque paga bien y bueno en esta pandemia todos necesitamos ganar un poquito más así que en esta por primera vez voy a estar contigo y voy por el empate mira mira lo que hace la pandemia al fin estamos de acuerdo tú Nico Gutiérrez también voy por el empate chingos los tres el empate paga muy bien así que no me importa solo voy por el empate por lo que paga así que vamos por el empate entonces vamos por las lucas Nicola Rondo también entonces los cuatro no jugamos por el empate así que le recordamos a la gente puede jugar desde 500 pesos en la comodidad de su casa en experto.cl así que hay muchos más partidos están resolviéndose las principales ligas del mundo así que juegue con experto porque siempre trae tremendos premios usted ya lo sabe con el experto juegue juegue Nico ya estamos terminando el programa del día de hoy antes de terminar en este momento cómo te ha afectado el tema de la pandemia cómo lo estáis llevando el tema de la cuarentena con el tema del fútbol con la misma incertidumbre que está todo el mundo tratando de 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 ver cómo están todos los jugadores si 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 hay que ayudarlo en algo ayudarlo de que de que puedan entrenar eh y bueno ahora contento que yo creo que yo creo que se se va a volver a jugar a mitad de agosto porque igual necesitan tener una preparación buena para no por todo lo que se ha hablado de no lesionarse yo tengo la experiencia de que entrenar en un gimnasio o o en una casa al final después cuando volvía a una cancha no es lo mismo entonces tiene que haber una adaptación y todo y nada yo creo que en lo personal a mi hijo el que más le afecta ya está loco que fue la puerta a la casa y lo único que quiere es salir pero uno ya está más grande por eso como hablábamos al principio ojalá que nada por no bajarle los brazos para que esto se acabe lo más pronto posible Nico la ronda le queremos agradecer por tu tiempo por esta tremenda conversa del día de hoy y nada a lo mejor para ti en lo que viene no, gracias a ustedes por invitarme lo pasé súper bien y bueno disponible siempre para este tipo de cosas oye Nico yo aprovecho ahí de mandarle un abrazo a la Sofi no sé si se acordará o no pero nos tocó trabajar en Barnechea juntas así que un abrazo ahí a todos en tu casa que estén bien y que puedan pasar la pandemia de la mejor forma vale yo le doy tus saludos y yo creo que sí se ha acordado gracias Nico tremendo invitado ahí está Nico la ronda tremendo invitado del día de hoy así estamos cerrando nuestro capítulo 167 no sin antes por supuesto como todos los martes también saludar a nuestros amigos a nuestros grandes amigos de nuestro Red Frog Bar o no Mané fresa ya vos porque siempre me dicen a mí la gente va a creer que soy como la guatona de las pizzas no no soy y orgullosa así que la invitación como siempre a que pidan su comida su delivery a través de arroba redtrockbar las mejores pizzas las mejores quesadillas directo a su casa sin intermediarios así que para resguardar la salud con todo lo que está pasando así que los invito arroba redtrockbar ahí pueden encontrar la carta de pizzas y de quesadillas que están llevando a domicilio además las lleva el adorable del dueño así que 100% recomendado si usted quiere disfrutar en su casa junto a su familia arroba redtrockbar Guaja Prensa Fútbol Radio Prensa Fútbol Radio esta semana nos tomamos un descanso porque como este día de la marmota hay que tener un día feriado también así que vamos a descansar esta semana pero la próxima semana volvemos con Prensa Fútbol en Radio Z con Claudio Maldonado y Carlos Piratini pero el próximo martes nos reencontramos con más el show de Prensa Fútbol y toda la información del fútbol en PrensaFútbol.cl en sus redes sociales y en la aplicación para dispositivos móviles exacto próximo martes entonces a las 20 horas nos volvemos a encontrar con otro show de Prensa Fútbol y con otro tremendo invitado que estén bien buena semana chau 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 En la calle, un cañón se levanta temprano a trabajar Mientras el censo sonete de Transantiago Opaca los murmullos de la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Dale, Juanito, Ayala ¡Rompela! ¡Rom! ¡Rom! ¡Oye! ¡A levantarse, guacho, guacha! ¡Llegó la silba a la calle!